Juntificando hoy, May, muy bien. Juntificando, es así siempre, es un trabajo bárbaro. May, estamos contigo, a ver, ¿dónde estás ahora? Estamos en las vísperas de la Navidad, chicos. Es momento de encuentro, muchos uruguayos que se van para el pago y estamos en un clásico móvil previo a la Navidad para saber cuántos uruguayos se están moviendo, cuántos se van para afuera, cuántos vienen para aquí, para la capital. Y estamos con Pablo Saraví, jefe de la Torre de Control de Tres Cruces. Pablo, hoy de Zafra, hoy es tu día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bienvenido a ustedes también. Sí, hoy es nuestro día, en realidad. Es un día que disfrutamos mucho los días de mucho movimiento aquí en la Torre de Control. Y bueno, sobre todo con fechas especiales como esta, donde todas las personas que están pasando por aquí van a disfrutar a algún lado, ¿no? Yo te decía que ahora bastante tranquilo para lo que suele ser en la víspera de la Navidad. Pero me decías que se viene lo fuerte a la tarde. ¿Cómo ha estado en la mañana y qué perspectiva tienen de cuánta gente va a pasar hoy en la jornada? Bien, hasta el momento han pasado entre arribos y partidas unos 400 ómnibus. Y esperamos ahorrar el día con unos 1.350, dependiendo de cómo vaya evolucionando la venta de pasajes en el Corre del Día, que se pueden seguir sumando algunos ómnibus también. Es decir que nosotros un viernes habitual tenemos unos 1.150, 1.200 ómnibus. Y hoy vamos a estar unos 150 a 200 ómnibus por encima de lo que es el movimiento de un viernes habitual. Bien. Y seguro otros se van a ir el sábado también. Es correcto. Hoy en particular el cúmulo grande de personas se va a dar entre las 16 y las 19 horas. Ahí es donde se va a aglomerar la mayor cantidad de ómnibus. Y luego mañana, desde temprano en la mañana, seguramente hasta las 2 de la tarde, vamos a tener un movimiento también bastante intenso. Para luego pasar a lo que es el domingo. Que el domingo, sí, no es como un domingo habitual, el movimiento de la terminal, dado que las empresas comienzan a cortar las frecuencias de ómnibus ya sobre la tarde. Es decir, las últimas salidas sobre las 19.30, 20, son a los destinos más cercanos de Montevideo. Es decir, Maldonado, Punta del Este, Florida, Canelones. Y los destinos más alejados, quizá Artigas, Alto, pasando esos destinos, ya estarían saliendo sobre las 4 o 5 de la tarde, no mucho más de eso. Bien. Si comparamos el año anterior con este año, ¿hay más pasajes, menos pasajes? ¿Qué perspectiva? Bueno, en cuanto a lo que es el movimiento de ómnibus, que es lo que administramos desde aquí, de la terminal, estamos en un 10, 11% por encima de lo que ha sido el diciembre del 2022 y un 8, 9% por debajo de lo que es diciembre del 2019, o sea, previo a la pandemia. Es decir, nos queda todavía un poquito para recuperar el movimiento previo a la pandemia. Bien. Me encantaría, no tenemos tiempo, me encantaría hacer una penca con mis compañeros de cuáles son los destinos. ¿Se sabe a dónde viajan los uruguayos? ¿A dónde vuelven? Bueno, en los próximos días, ahora, cuando, en los primeros días de enero, cuando todo el mundo comienza a viajar, sin duda que el destino preferido es el este y se comienza a notar un movimiento grande, digamos, de lo que es todo el movimiento que se da desde Tres Cruces hacia todo el país, que se comienza a aumentar hacia el este del país, hacia Maldonado y Rocha principalmente. En estas fechas particularmente, ahora en Navidad, y lo mismo sucede en fin de año, se da que, dado que son fechas particulares donde se visita a la familia, se mueve, no hay un destino preferido, todo el país se mueve por igual, incluso hay un buen movimiento también hacia el exterior, principalmente Buenos Aires, que es lo que se viene dando ya desde hace muchos meses atrás. Bien. La última, porque estamos ahí, todo bien con la fiesta, Navidad, fin de año, pero estamos en la previa de las vacaciones, del verano, la temporada, ¿qué perspectiva? Ustedes ahí se juegan un partido importante. Sí, por supuesto, nosotros, ahora el próximo 2 de enero, históricamente ha sido siempre el día de mayor movimiento de la terminal, y este año no va a dejar de serlo, se van a repetir esos números, digamos. Allí confluyen todas las personas que viajaron por fin de año hacia algún lado del país y que están retornando con aquellas personas que inician sus vacaciones de verano. Y tenemos buenas perspectivas de que esta temporada de verano va a ser una temporada buena. Es probable que no alcance los números de lo que fue el año 2020, previo a la pandemia, pero tenemos buenas perspectivas. Ojalá así sea y lo vamos a seguir, por supuesto, de desayunos. Pablo, como siempre, un placer. Chicos, nos reencontramos la semana que viene. Feliz Navidad para todos, que disfruten. Todavía no tengo postre, les aviso por las dudas. Si me quieres tirar alguna idea. Bueno, te quedas dos días, Magui, tranquila, tranquila. Te quedas todavía unos días, ahí estamos. Después te tiro algún pique, Magui. Magui, beso grande, feliz Navidad. Me gusta, te tengo fe. Chau, chau, gracias. Chau, gracias, beso. Bueno, les contamos que en clínica...